¡Sangre! ¡Estamos listos! Un gustazo verlo, los amo demasiado Este minuto sangre queda gracias a KFC Maldito Increíble de rapear con el necro siempre Un orgullo La verdad que es un momento único hermano ¡Manos en el cielo! ¡Manos en el cielo! ¡Manos en el cielo! ¡Se ha matado! ¡Sangre! 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 ¡Uno! ¡Yo! ¡Mano, bitazo desde el tema! ¡Lo rompo en pedazos! ¡Lo vuelvo a mi tema! ¡Tú sabes que yo estoy falla del sistema! Tengo mis reglas, tengo mi tema ¡Fucking color sacando sus temas! Hace bien ese fit y el beat resuena Pero vengo a la FMS a mostrar que el freestyle se mantiene en mis venas Esto dice que las papas queman ¡Ey! hermanos sacando los temas Tengo las voces serenas ¡Ey! hermanos los dioses no reman ¡Manos no reman! Siempre le almanito no soy como Melman ¡Ey! pa' rapear pa' que no teman ¡Ey! yo ya cumplí mi condena ¡Ey! oh yeah! Nadie me frena Yo ya cumplí todas mis penas Toco la flauta la quena Que natural mi freestyle como suena Ya! Ahora el freestyle ya no es tan viral como antes Parece no es tan interesante Porque la mayoría de los grandes ahora son cantantes Si yo me alegro por ellos men Yo también quiero que me vaya bien Que haya una industria en Perú y que hagamos conciertos de alto nivel Y quiero lo mismo pa' ti, pa' mi, pa' Deman, pa' Steve, pa' él El freestyle estará vivo en escenarios, en baños o hasta en un hotel Si yo me retiro será de batallas Porque de hacer freestyle nadie me calla Tengo parlantes pa' donde me falla Los fiches cargados porque el internet me falla Mi flow es de talla Que los raperos me hayan dado su respect vale mucho más que diez medallas Aunque estos raperos ya casi no están Los que rapeaban por amor al arte Si se van a otra parte dime dónde están ¿Dónde están? Estos locasos les traen la chispa que queda Desde tú para el mundo Y del mundo a las estrellas Quiero más todos los rámonos Riva, arriba, 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 eh, 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 eh Ok, lima, en tres, dos, uno Hoy te voy a ganar, eso es obvio Y te piso como un microbio Porque el negro es el que todo lo odio Sí, porque el negro es el que todo lo odio Hoy se escribe un nuevo episodio Donde tú eres amor pero yo soy odio Tú eres ángel pero yo demonio Tú los casos pues yo manicomio Encima cambiaron la batalla, manito De verdad eso te sentencia La cosa iba todo muy bien Pero ahí pa' mí quedaron en evidencia Querían que me gane Y así hacían ser más interesante la competencia Y al final te saqué la puta madre Nunca pensaron en las consecuencias ¿Eso es lo que estás haciendo? Oye, Jay, ¿qué te estás metiendo? Disfrazado tú estás compitiendo No eres tú, estás mintiendo No eres tú, estás mintiendo Yo te veo ahí, yo te estoy viendo Detrás de ese disfraz sonriendo ¿En serio acá te vengo? ¡Cállate! 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 ¡Esto es un show! 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 ¡Esto es parte del show! ¡Esto es parte del show! ¡Sí, dale, bacán, bacán! ¡Dale! ¡Que sea parte del show, perdón! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos, Marocotiline! ¡Dale! ¡Sí, que va a todo el otro! ¡Arriba, y este! ¡A la puerta de... ¡3, 3, 3, 2, 2, 1! ¡Let's go! ¡Mira, empiezo yo, qué capaz! ¡Me equivoqué, pero no importa más! ¡Jaze, hoy perderás! ¡Ya todo el mundo vio cómo hoy te saqué el disfraz! ¡Yo te puse fin, imbécil! ¡Yo te puse fin! ¡Mano, ya perdiste en este ring! ¡No sé si batalló con Jaze o con el hijo de Robotín! ¿Quién trajo ese traje? ¡Al menos, cómprate completo el traje! ¡O qué chucha! ¡Ponte un tatuaje! ¡O dile a Robotín que te preste el maquillaje! ¡Tarao de mierda! ¿Qué, ya no te acuerdas? ¡Dice, yo tengo flow de decir que DM 2017 le enseñe a fluir! ¿Qué, no te acuerdas? ¡Anda, busca un video! ¡O observa! ¡Hoy te gané! ¡No lo crees! ¡Yo lo creo! ¡Si quieres, ve a casa y revista este video! ¡Ya! ¡La última! ¡Pa' que compare! ¡Si le saqué la concha de su mare! ¡La última en serio compare! ¡El negro pide que yo siga! ¡El blanco pide que pare! ¡Ey! ¡Que pare! ¡Cállate tallado! ¡Que tú sabes que yo soy el mejor del condado! ¡Yo! ¡Tú te aferras al pasado! ¡Porque ya te superé y eso te duele demasiado! ¡Yo! ¡Lo siento! ¡Yo! ¡La sacaste pa' ponerle condimento! ¡Porque afuera apoyas mi proyecto! ¡Y me dices cosas que no me dices adentro! ¡Yo! ¡Yo! ¡Está mal! ¡Entiende! ¡Real ante el instrumental! ¡No hay que mentir! ¡Siempre la verdad a la cara me la tienes que decir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Porque si te complicas! ¡Sí! ¡Porque rapeas contra mi te achitas! ¡Para mi solo eres unas papitas! ¡Qué pasa! ¡Extrañaba a su padre! ¡Querías ver mi carita! ¡Yo! ¡Yo! ¡Por favor! ¡Yo! ¡Por eso es que yo le meto! ¡Te felicito si ganas por completo! ¡Pero yo salí campeón sin ni una falta de respeto! ¡Ya! ¡Por eso es que lo creo! ¡Y ahora ustedes lo verán en el video! ¡Cómo se le ha comprado si es que él gana ese torneo! ¡Joder puta!